...y artes plásticas, agradecen su presencia a este programa artístico Día de Muertos en México. La vida vende de una meta. En esta ocasión, agradecemos la presencia del profesor Cristóbal Los Ángeles, la director general del Sistema Educativo Estatal de ULAD. Diputada Dolores Elisa García Román, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Francisco Lomelí Quisaza, titular de la oficina de enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública. Director General de Centros Estatales de Cultura y Recreación, Tangamanga 1 y 2. Enrique Alfonso Obregón. Maestro en Derecho, Mario García Valdés. Secretario de Cultura y Recreación. Y en representación del general delegada Héctor Manuel Valles, comandante de la docea basura militar, la presencia de la docea basura militar, José Hernández López. Profesor Jota Jesús Gutiérrez Úñiga, director de Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal de ULAD. Maestra Magdalena Cristia Castillo Hernández, directora de Servicios Educativos del Sistema Educativo Estatal de ULAD. Profesora Antonia Zavala Rendería, directora de Cultura y Deporte Escolar del Sistema Educativo Estatal de ULAD. Maestra María del Socorro Corpus Armitales, subdirectora de Educación Media Terminal, Medio Superior y Superior. Y del profesor Joel Martínez Orquín, subdirector de Educación Básica del Sistema Educativo Estatal de ULAD. Agradecemos también la presencia de los directores de las Escuelas Estatales de Arte. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, de la Escuela Estatal de Danza. Profesor Juan Alberto Campos Rodríguez, de la Escuela Estatal de Teatro. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, subdirector de Educación Básica del Sistema Educativo de la Escuela Estatal de Música. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, subdirectora de Educación Básica del Sistema Educativo de la Escuela Estatal de Arte. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, subdirectora de Educación Básica del Sistema Educativo de la Escuela Estatal de Música. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, subdirectora de Educación Básica del Sistema Educativo de la Escuela Estatal de Música. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, subdirectora de Educación Básica del Sistema Educativo de la Escuela Estatal de Música. Profesor Juan Anselmo Rivera Santana, subdirectora de Educación Básica del Sistema Educativo de la Escuela Estatal de Música. Y el licenciado Agradecemos también la presencia del director del Museo Regional de Máscara, Emilio Emilio Eduardo Muchísimas esperanzas, esperamos disfruten este programa artístico, Día de Muertos en México, la vida verde de una vega, bienvenidos Agradecemos En cascada un vestido de fino papel picado Sobre su vierto cráneo descansa humilde y hermoso resplandor Caravanas de almas viajan con el sereno en la alborada Con guaje colgado al hombro De que beben la vida eterna Tenajes de palma trenzado Serán cargados de ofrendas Y entre notas de protesta Van entonando esta bella letra No somos lutos ni funerales Oh, triste recuerdo de los mortales Sino la luz de la esperanza Somos tu carne La sangre que corre por tus venas Las turbas de espíritus ancestrales Visitan sus alcales Los de la clase baja con su mole Tortillas hechas a mano Y deliciosa fruta de temporada Pan de muerto Tequila y sal Guardan esa visita Tan anhelado Que me produce el papel picado Adornando siete niveles en un altar Cazuelas Joyas Jarros de barro con música decoración Que rica se ve la salsa de moncajete El maíz ya muerto En Mateas Asesinado por un metadez Resucita en tortilla En lo alto Reposa una fotografía Y en el centro Con acerrín pintado Te recuerdo siempre Mi bien amado Tradición mexicana Costumbrismo de raza pura Cultura de pesquizaje Una amargada perfecta Entre cultura Y religión Aplausos Oye estos años esposo querido Felicidades Toma, aquí tienes el coacolote asado Que durante tantos años has deseado Por el que tanto has rogado Llévatelo a lo más profundo de la selva Para que nadie te moleste y puedas comértelo solo Pero haz de prisa, antes de que los niños lo vayan a oler Y se enteran de que lo tienes Porque entonces no dejarás de compartirlo con ellos Tranquilo, Macavio Yo, en el cielo, para comértelo yo sola Pero anda, dale prisa ¿Qué dices, amigo? De darle un buen bocado de tu coacolote a este jinete cansado Mira He cabalgando toda la noche y me estoy muriendo de hambre ¿Cómo ves si me convidas un pedazo de tu almuerzo? En primer lugar, este grande almuerzo Y en segundo lugar, esta comida soledad no limita a nadie Sin distinción de personas ¿Entiendes? Te doy mis hermosas espuelas De pura plata A cambio de solamente esa pierna que ibas a arrancar Entonces puede no decirme para nada No importa eso de hielo, a diamante Porque no tengo caballo que montar Bien ¿Ves la botonadura de mi pantalón? Es de oro Si tú me das un pedazo de pechuga Yo te regalo una de estas monedas ¿Qué dices? Y esas monedas no me benefician de nada Si hay que tuve con una sola de estas Me meterán a la cárcel Y me torturarán hasta que les diga donde las robé Y después me cortarán una mano con el ladrón Mira amigo Todos estos bosques me pertenecen Estos y todos los de la cobarca Pues bien Estoy dispuesto a dártelos A cambio de una lona de ese guacolote Y de un puñado de relleno Todos mis bosques Solamente por eso Mientes Por el seno Esos bosques no son tuyos Pertenecen al señor Si no de otra forma yo pudiera cortar Esa es la fecha para dársela de nuevo Mira amigo Oye No soy amigo tuyo Ni lo seré en vida Así que lágrate de donde viniste Del mismísimo infierno ¡Marco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaron los diablos, echando el bajo Llegamos bailando, no podas el diablo Llegamos bailando, no podas el diablo ¡Gracias! 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 Ustedes pueden decir que realmente no pierdo nada, la verdad es que usted está equivocado. Sé que no debería hablar de esta forma porque es como clase de paz y podría perder mientras del cielo, pero señor, usted entiende que no puedo perder ni el pedacito más pequeño a este pavo. Te compré, mamá Caín. Te compré mi preventivo. Puedes disfrutar de tu pago en paz. Me encantaría pasar por tu pueblo, me decía tu buena mujer y también a tus hijos. Ay, compadre, de tu hambre, mucha, muchísima hambre. No hay que hablar de ello, ya lo veo, compadre. Ya que puedes verlo, no dudarás que necesito algo en el estómago. No me quieres dar esa árabe pavo que te disponías a cortar. Bien. Buena aventura pude haber pasado, pero el vecino no lo quiso y así debe ser. Nunca tendré un pavo para mí solo. Ay, compadre, ¿cuál es lo del hambre? Pues dígase para allá. Y a usted me dice cuál parte quiere. Si la del lado del cielo del machete o la otra. Porque eso me parece justo que usted escoja, ¿sabes? Para no entrar en peleas. ¿Me entiende? Perfectamente. Escoja. Antes que yo llegara, nos viniste a los dos visitantes, ¿verdad? Sí. ¿Lo reconociste? Claro. El primero era el demonio. No importa qué estás con el mendigo, siempre lo voy a reconocer. No importa qué estás con el pavo, pero tenés tanto dinero que lo tenés con ustedes en el patalón. Y el segundo, nuestro señor. Se veía que tenía mucha árabe, pero si él con dos piedras de pescado y el hijo de pavo puede alimentar a más de 5.000 personas y lo ingresó en docenas de costales, con sobras de ello, ¿quién puede alimentarse con una asilioquita, no? Qué listo eres, compadre. ¿Sabes lo que voy a hacer para recompensarte por este pavo que me has brindado tan generosamente? ¿Qué? No, señor. No me hagas ayudarte lo que quieras menos eso. No. Se trata de algo bien distinto. Dame tu baile. Este líquido bacano te convertirá en el médico más notable del siglo. Una sola gota va a estar para ocurrir cualquier enfermedad. Y si digo cualquier enfermedad, me refiero a esas consideradas como incurables, como fatales. A donde quiera que tú vayas, allí estaré yo. Si me besas los pies del enfermo, concéntrate en poner una gota del medicamento en un vaso de agua y al fin de los días quedará curado completamente. Y ahora, entiéndeme bien, compadre. Si me besas la cabeza del enfermo, no te molestes en gastar tu medicina. No harías más que desperdiciarla. Pues mi presencia en ese sitio, me diga que el enfermo debe morir. No harías más que desperdiciarla. No harías más que desperdiciarla. No harías más que desperdiciarla. ¡Gracias! 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 Y huela sin sang, sentirse por chansis mi osparinsa. Si, si, curapi, chani seskashi, chani kuzumi kaka. Y huela sin sang, sentirse por chansis mi osparinsa. Y huela sin sang, sentirse por chansis mi osparinsa. Y huela sin sang, sentirse por chansis mi osparinsa. Flor de canela, suspiro porque me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!